Mucho gusto que hayan venido, están aquí conmigo, me siento tranquilo con tener mis amigos aquí, que se acuerdan de mí, verdaderamente para mí es un orgullo y un alivio para, ahora sí, para mi salud, para sentirme tranquilo. Y me siento bien que estén aquí, esperemos que todo camine bien. Y ¿qué les diré más? Pues estoy aquí con el fin de contestar las preguntas que me hagan y a ver qué podemos hacer más. Que nos cuente primero quién es Don Epifani Merlán y dónde comienza su historia con la música. Ah, pues Don Epifani Merlán, pues eso, pues fui agricultor, en eso me pasé mi vida toda, manteniendo mi familia, y desde chiquito me gustó mucho el instrumento del violín y nunca me lo saqué de la cabeza, siempre el violín y ya que estaba creciendo, pues varias personas me miraban con esa inteligencia tan grande y le decían a mi papá, ¿por qué no le compras un violín a ese niño? A este niño le gusta mucho el violín, pero daba con unos palitos, yo como haciendo la denga porque estaba tocando un violín, ya que tenía como ocho años de ir para adelante. Y una vez pasó un señor ahí, pariente de mi papá, de los ricos de Huétamo, de los Antivalles, de Zitácora a Huétamo, iba, y se quedó en mi casa aquí, allá del rancho donde yo vivía, por otro lado del río, ahí vivíamos nosotros, cuando estaba pequeño yo, y él me vino con esa, oyó que arriba de una troja estaba yo tocando unos taluitos con unas puertas que me hicieron de corazón de reatlazar a mis hermanos mayores, y entonaba yo algo, y el señor oyó y ya le dijo a mi papá, ¿qué era ese que oyó por ahí? Ah, esos chamacos que dicen que están tocando el violín por ahí, y, a ver, vájelo, yo estaba arriba de una troja, y ya fue un hermano mío, y me dijeron, acá te hablo, señor, que quiere conocerte, porque dicen que es tío de nosotros. Oh, sí, ya me bajé. ¿Tú tocas el violín? Le digo, sí, pero no tengo, me hicieron mis hermanos esta tablita aquí, con unas puertas de reatlazar. Oh, sí, a ver, entóname algo, y que empiece a entonarle yo, así, el gusto de los jabalines. Que tú ves, oye, por ahí a veces. Fue la primera que... La primera vez que yo me presenté con una persona que me escuchara, según mis tocados, ¿no? Y ya entonaba, pues, yo, algo, ¿no? Ah, caray. Dice, mi papá se llamaba Juan Merlán. Dijo, oye, Juan, dice, va a ser a la feria, a la Candelaria, a San Lucas, que es el día 2 de... ¿De qué? El 2 de febrero, perdón, ajá. Y sí, para mandarle un violín a este niño. Yo oí esa plática. No, pues sí, sí, güey, mi papá. Ya otro día que iban a regresar de la feria, él y una hermana mía, yo los estaba esperando. Yo no miraba nada de violín, pero traía él un baúle así, ahí le traía el bolincito, pero con las cuatro cuerdas, pues, original, pero chiquito, ajá, adecuado a mí. Y me lo mandó el señor, ajá. Y tú bien le dijo el señor ahí, dice, ¿cuál es un maestro, este muchachito? Este muchacho, si tú lo... Le das empeño, le das como estamos hablando contigo, mundo hace rato. Los hijos tienen, no tiene uno que forzarlos a que hagan lo que no les gusta. Ellos tienen que abrirse, dejarlo que se abran, que ellos agarren lo que les gusta, para que se sientan tranquilos cuando ya estén practicando aquello, o vivan de aquello, ya que sepan. Pero mi papá nunca me apoyó, pero yo fui creciendo y ya después me compré un violín yo trabajando, me compré un violín ya más grande, y ya salía a tocar a niños que se morían, y ya salía a tocar a casamientos, pues, con compañeros de guitarra, y así fui desarrollando, pero yo solo. No tuve maestro, mi papá nunca me puso maestro. Nada, entonces, no sé, normalmente, según se dicen, que maestros esos son como Don Juan Reynoso, yo creo que ustedes han oído de Don Juan Reynoso, por eso le decían maestro, porque también él no tuvo maestro. Uno es maestro, sabe lo que sabe, lo aprendió del viento, lo de lo que oía, así como Don Juan también. Por eso ven ahí me dice el maestro, porque ya ahora ya después sí, le enseñé a unos niños, que es cierto, lo que estábamos esperando ahorita, los enseñé yo, pero no pudieron venir. Entonces, este, ya ahora de grande, como ya me casé, y ya me mandé yo solo, pues ya voy a Estados Unidos, puedo ir y venir, y ya traigo un montón de violines. Y gracias a Dios que he aprendido más, porque como ahorita es fácil aprender música, para donde tú sabes que no haya música. Y la que te gusta, esa tú la apoyas en tu mente. Ajá. Y oyendo unos músicos que tocan bien del violín, no cualquiera me gustan, por eso yo me incliné a Don Juan. Y cuando me oyó Hugo, el que andaba conmigo últimamente, tocando, hijo de Don Juan Reynoso, muy buenos guitarreros, sus hijos, los enseñó su papá, a ser buenos guitarreros, buenos acompañamientos, que yo ya tocaba todo eso con Hugo, unas melodías, que van acompañando con la guitarra, ajá, no, es chulada, pero no alcanzamos a dejar un cassette grabado con él. Yo grabé un cassette con él, pero al estilo de la cultural, los gustos y eso, ajá. Pero sí grabé un cassette en Morelia y así fue pasando el tiempo y ahora, pues, pues este, subió el tiempo que luego me hablaron de las cosas de Dios, del Evangelio, y olvidé esta música secular. Ajá, ahora me transformé a otra música. Pero no, no, no me arrepiento. Lo que quiero decir yo, que dejé de usar esta música, pero ya ahora que ya aprendí yo más de las cosas, de una parte y de otra, y ahorita dije yo, no, yo voy a seguir la música como debe de ser. Toda música, no hay que despreciar a nadie, porque, pues, verdaderamente, este, todos somos de Dios. Las creencias religiosas, es muy aparte, no hay que despreciar a nadie. Entonces, yo, este, me metí en la cultural, y anduve tocando por ahí, gracias a Dios, que me apoyaron mucho los empresarios, y, 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 y por ese motivo, gracias a Dios, que tengo muchas amistades, con gente, licenciados, y eso, me mandan a saludar, traigo teléfono de ellos, porque, pues, ahorita ya no puedo cantar, me enfermé, pues, de esto, que me pegó, y, pero, tocaba muy bien el violín, yo, según dicen, y cantaba muy bien. Ajá, en los casetas, aquí tengo unos discos, este, este, se van a llevar uno, para que me oigan por ahí, y yo cantaba bien, ajá, el que grabé, tende la música, de Cristiana, también grabé en los Estados Unidos, y, y se oye bien mi voz, que, verdaderamente, pues, lo siento mucho, pero, pero, pero ya llegué a viejo, que más allá, ya todo se va acabando, ajá, pero, pero me siento muy tranquilo, que, que todavía, me quedo, me queda ese, ese orgullo, de haber podido hacerlo, y que, me apreció mucha gente, y mi manera de cantar, ajá, hombres y mujeres, que me escuchaban, y, donde quiera que íbamos a tocar, a Morelia, o, o, o a, a cualquier parte, una vez una señora, me llamó, pues, estaba ya sentada, nada, para decirle, que qué bonito cantaba, ajá, y yo, pues, con eso, me sentía, pues, tranquilo, me daba vida con eso, es a través del, 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 del talento, pues, que de la música, ajá, y, todo gracias a Dios, que, pues, ya llegué a una edad, que verdaderamente, no, ya no puedo hacerlo, pero lo pude hacer, gracias a Dios, me siento tranquilo, de que, todavía, voy a dejar este recuerdo, a, a mis amigos, a mis hijos, a los que, a los que, gusten ver, y por ahí, a veces en cuando, ya que yo no esté, porque, debe dejarlo de recuerdo, nosotros nos gozamos mucho, con las películas, que vemos, de blanco y negro, ¿verdad? Ellos ya murieron, hace años, pero nosotros, estamos gozando, con Javier Solís, con Pedro Infante, y todo eso, ajá, así también, muchos, se gozan, cuando me voy, a tocar violín, en videos, y eso, ajá, y para mí, será un orgullo, y como le digo, a mis hijos, esto, es un viernes, para mis hijos, porque el día, que yo muera, y que ellos, lleguen a un lugar, y, y no los conozcan, pues, les puedan preguntar, ¿tú de qué no eres hijo? No, pues, soy hijo de, don Pifanio Verdad, del sur, de Tiquicheo, ¿a poco tú eres hijo, de, Pifanio Verdad, del sur? Sí, entonces, van a apreciarlo, porque, no dejé, no les dejé yo, mal testimonio, ajá, los van a, pues, a apreciar, pues, como hijos míos, que por eso estoy yo, orgulloso por esto, y, gracias a Dios, por estar aquí, con ustedes. Don Pifanio, también, que nos cuente, nos platique, entonces, desde la infancia, hasta acá, teniendo, pues, grandes maestros, o gente que escuchaba, que le gustaba su música, ¿cuáles para usted, son sus ídolos, o las personas, que usted buscaba, seguir, apular, este, personas, que usted, admiraba su música, y sigue admirando, sus ídolos, de la infancia, o sea, músicos, de los que yo más apreciaba, en su música, pues, fíjate que, que hay un señor, que ya debe haber, fallecido de viejito, dos, que me acuerdo de ellos, qué bonito tocar el violín, pero para mí, el número uno, fue el Juan, eso Juan Reynoso, que ya murió también, ajá, hombres que, verdaderamente, que, para eso nacieron, para hacer, las cosas bien hechas, eh, los que yo digo, uno se llamaba, Luis Alejandres, de la estancia, yo creo que, tu papá, se lo dijo, qué bonito tocaba el violín, y dice, señor, por Dios santo, yo a eso, a eso me enfocaba, cuando los oía yo, a don Luis Alejandres, cuando, cuando, cuando decía, que iba a venir a don Luis Alejandres, para tocar por aquí, cerca de Dios, vivía en el rancho, se rogaba mucho, para que me llevara, al baile ese, pero yo no andaba jugando, por allá afuera, con los chiquillos, yo me, me iba ahí, con los músicos, no estaba para saberlo, pero, pero, pero yo aprendí, a tocar el violín, y afinarlo, de pura memoria, ajá, cuando, ya me llegaba yo, de allá del baile, de oír, ya llevaba el afinamiento, que oía los violines, en la mente, llegando, lo afinaba yo, mi violín, porque yo, oía el afinamiento, así aprendí yo, muchas cosas, así, me la llevaba a la mente, pues uno está nuevo, y chiquillo, y le, me gustaba eso de corazón, pues verdaderamente, no se me decía difícil, pues soltarlo de la mente, porque me, me, me nacía del alma, eso, ajá, y el otro fue un señor, que se llamaba, este, Jesús, Jesús, Sauceda, tocaba, también muy bonito, el violín del señor, había más violinistas, pero a ninguno, le ponía yo cuidado, como a esos señores, qué bonito sonaba, los violines, y eso me dicen a mí, muchos ahorita, cuando, este, este, sabía, el, el, él me ha dicho, este, este otro que toca conmigo, ustedes que grabó conmigo, que se llama Martín, toca la guitarra, como dice, yo cuando agarro unos violines, del, del Breco, dice, no suena como él, como suena con él, ajá, y yo, y otro que le hicieron, hasta aquí, hasta aquí, el Wilili, también tocaba, él muy simple, jarraba violines, ajá, ¡tájate cabrón!, le decía a otro, ahí, seguí, ¿no?, lo vas a echar a perder, a ver, Breco, tal, un jalón, no, voy cansado, venía a tocar, así que nos juntábamos, en la plaza, pero le jalaba ahí, ¿ya ves?, así se suena el violín, es el tipo de bareo, el que cuenta, es como el acordeonista, el acordeonista, el, el, el que, lo que da buena voz, es el abanico, como lo mueven acá, ajá, el músico del violín, es la vara, también, cuando se mueve acá, es el vareo, que se oye diferente a otros, como es que tenía, yo como era, tenía su vareo, muy, muy simple, ajá, el violín era bueno, que si era bueno, el violín que traía, de todos modos, este, si no lo suena, como debe ser, que el, el tai de la vara, cuenta mucho, una vez estaba tocando yo aquí, en, 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 en Cusio, desde aquí para allá, fui a tocarme, una señora, a tocar varios años, ahí a una imagen, y estábamos tocando allí, y que me habla Hugo, fue cuando nos conocimos, ¿dónde estás Breco? aquí estoy en, en Cusio, de veras, ¿qué estás haciendo allí? estoy tocando aquí en Tamaña, Doña Lupita, con unos compañeros, que ellos consiguen allí, el trabajo ese, para tocar, de Paso Núñez, oh, y él estaba en, en Huetamo, hablándome, ahorita voy para allá, y llevaba la guitarra, él pues, decía aquí, acababa de salir, de dar clase, allá, allá en la cultural, y que va, y luego se convidió, ayudaron a tocar la guitarra, con nosotros, no, luego se oyó, la manera de tocar, de él, que me dijeron los compañeros, que yo iba yo, pima, este es el tuyo, que debes de, que debes tú, este, usar, ese sí te saca adelante, como tú querés, nosotros no, nosotros sabemos lo que, hacemos contigo lo que podemos, pero tú mereces un guitarrero, como este, ajá, luego se sintió, se sintió que cambió, ajá, porque tocaba muy bien, también la guitarra, ajá, y, y, ese carro, que dicen, más atónicos, ahí, le digo, no, de alguna manera, pues yo, pues, ya, y ahí, para acá, ya no me asaltó Hugo, luego me, ajá, y dice, dice que, que yo, se parecía el bareo, al bareo que tenía su papá, ajá, pues yo aprendí de, de, de Juan tantito, le agarré, pues se lo robé, pues se puede decir, ajá, sí, siempre me gustó, aprender de los que, hacía las cosas bien, ajá, Don Epifanio, por el contrario, al igual que le gustaba aprender, le gustaba enseñar, tenía alumnos, tenía hijos, a los cuales pudo haber enseñado, o transmitido su pasión, del que vive, mira, ningún hijo, le, le plaza el violín, ellos, son músicos, al otro lado, de acordeón, el chaparrete, que se vino, que se fue ayer, es el acordeonista del grupo allá, ya le entraba el acordeón, de violín no sabe nada, solo una ñatita, le acabo de arreglar un violín, para ver si se enseña, pues algo tiene que, alguien de mi familia, tiene que salir, querer en lo mío, todos heredaron la música, todos, hasta mis hijas, agarran un micrófono, ahí en, en la plataforma, y entonan muy bien, pero nadie es músico, de ellas, pero mis hijos, casi todos son músicos, mis hijos, hombres, ajá, tengo un, que se llama Moisés, que es muy listo, es mucho estudia, y, y yo, lo chistoso de don Juan, y también así soy yo, yo toco muchas cosas, que no sé, ni cómo se llaman los tonos, los pasatonos, que, que llevo, que voy haciendo, pero los hago, hay unos que saben las notas, los logramientos, los tonos, y yo, y yo no lo sé, pero, pero lo hago, y otros no saben, cómo, cómo es, pero no lo pueden hacer, chistoso, chistoso eso, porque, hay mucha gente, que sabe nota, pero no sabe tocar, ajá, y yo, y yo no sé nada, de nota no sé nada, así leyendo, nada, yo aprendí a lo lírico, no más, ajá, posteriormente, después de que usted haya aprendido, de forma lírica, nunca le llamó la atención, aprender tal cual, lo que son las notas, o, de una forma más, eh, ¿cómo se lo puede llamar? Más, más centrada, ajá, como más centrada, sí, como no, me llamó mucho la atención, en los Estados Unidos, yo le, le dije a un señor, maestro de música, que si no podía entrar yo, a la escuela aquí, y yo veo por la gente, eh, ¿qué edad tenía cuando? Cuando le dije, no, no hace mucho, yo tenía unos 60 años, ajá, dice, ¿qué clase de violín tienes tú? No, tengo violín regular, dice, porque los alumnos que tengo, llevan violín, y les ha costado unos 10 mil dólares, yo, pues, yo mi violín no, no me costó eso, sería una oportunidad, pero es un violín que, que si no me aprendo de él, pero, no sé si usted, me, me, me recibiría allí, y ya, este, este, me habló después, y me dijo que no iba a poder, porque ya mi edad era más grande, ya, recibió puro joven, nuevo, ajá, ya no pude entrar a ninguna otra escuela, para aprender más, tonos, como se llaman, mis y tonos, de eso, aprender más de música, me quedé con lo que sabía, y a practicar, en eso, me enfermo, de este paro, que me pegó, este, y este, pues ya me bajó un poquito, y ya no, no he tocado, ni nada, hasta ahorita, ya tenía, sí, que siete meses, por allá, que no agarraron los violines, hasta ahora que llegué. ¿cómo fue para ustedes esos siete meses, que no pudo agarrar su pasión, ¿qué fue lo que sintió durante esos siete meses? Oh, me sentía muy triste, mal, 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 ajá, y me decía falta eso, porque los doctores aquí, en Tiquicheo, Chava, y me han dicho, y allá están de otro lado, que tengo yo un buen talento, de que, de que yo haga ejercicio, con los dedos, que es, que es tocar el violín, y yo ya tenía, yo para siete meses, sin ver mis violines, lo estoy agarrando ahorita, que llegué, ajá, y estoy bien, bien, bien patarato, los dedos, ajá, pero fíjate, pues no puedo decirlo, porque ya, ya es, ya es infructuoso, pues este, pensar eso, yo quisiera, si Dios me dejara más, más años, yo todavía quisiera aprender más, sí, porque la música no tiene fin, aprender más, pero ya digo que ya, ya mi edad ya no lo permite, pues también, ya, ya hice lo que, lo que hice, y ya voy a dejar recuerdos, y este, basta, ya que más, ajá, bueno, mi familia, usted dice que aprendió, la primera que aprendió, fue la de los jabalís, ese es un gusto, un son, un pasto, ¿verdad se acuerda de eso? Bueno, no, es un gusto, es un gusto, ¿eh? si es, ¿podría, eh? ¿me puede tocar un poquito? ah, si es un gusto, muy viejo, cuando yo estaba, cuando nací ya, le tocaban por ahí, los músicos que había, ¿cómo va, cómo va? ¿cómo va? así, señoras, los jabalines lo quieren obedecer, mis perritos no más quimen, porque los quieren morder, señoras, los jabalines corrieron por la ladera, mis perritos no más, mis perritos no más quimen, señora, los jabalines no quieren obedecer, mis perritos no más quimen, porque los quieren morder. ahí va así, ya se me ando, mirando, tiempo que, años, ¿eh? esa fue la primera canción, sí, ajá, y una polka, que se llama, que se llama también, este, José Luis, esa va, y una polka, 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 ¡Gracias! 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 ¡Esa es, José Luis! ¡Esas son las primeras que empecé a tocar! ¡Ajá! ¡Chiquillo! Que nos platiquen a lo mejor también para las personas que no conocemos tan a detalle sobre esta música, la diferencia de un son, de un gusto, ¿cuáles las características que las diferencian una de la otra? La diferencia de un gusto y un son es que un son casi no se canta, no tiene letra, pero hay sones que sí tienen, porque los componen gente muy buena, don Rufán tienen unos sones que se cantaban que él los componía, le metía letra y también van más rápido, por decir así yo compuse dos sones Bueno, voy a hacer, voy a tocar el son que sea hay un son de Juan Rufán que se llama el guachito dice que él lo compuso meciendo al niño de él y por eso le puse el guachito este es un gusto este es un gusto Juan Rufán también dice y y y y y y y Música Ese es el gusto, y el son va rápido, va muy rapidito, como decía la tortolita Música Música Ese va muy rápido, esa es la diferencia que hay entre un gusto y un son Esas son las dos diferencias que encontramos, el son es más rápido, el gusto se puede sentir más rápido Sí, y hay sones, muy poco el son tiene letra, los gustos sí tienen letra casi todos los gustos Ajá ¿Le han realizado a usted un homenaje o lo han invitado a algún evento especial para usted? Sí, cuando me hicieron, me hicieron el homenaje en Morelia Ajá, hicieron el homenaje en Morelia, ahí están las tarascas Ajá Ahí me hicieron un homenaje ahí, hicieron la fiesta, venían de México, músicos y varios allí ¿Puedes platicarnos cómo fue? Pues todo bonito porque me acompañaron muchos compañeros de música, fueron muchos conjuntos a tocar allí Y me dieron mi regalo, me dieron 20 mil pesos Así Ajá Y gracias a Dios que les pareció bien a todos ahí cuando toqué, lo que canté y eso Hasta unos que vienen en México, que son de acá de Michoacán, Guerrero Que se veían Taviras, buenos músicos, buenos Se admiraban de mí pues porque tocaba pues con la zurda y el violín así Porque un zurdo trae el violín también zurdo, las cuerdas estas están acá por este lado Y yo toco así Así, así, no así, no toco así, toco así para acá Sí, al contrario, sí Y eso servía a muchos cuando toco Por eso cuando fui a un evento, usted era Morelia, una presentación de músicos También estaba Godoy del gobernador Y fue también ahí al evento pues Y ya que me tocó a mí pasar, pasé pues ya Dijo el que iba con él pues ahí cuidándolo Dice, mire, este va a pasar aquel que va a tocar Y fíjese cómo toca Es zurdo, trae violín por el lado derecho Y se puso Godoy pues listo para ver cómo estaba tocando Tres canciones más tocadas ahí Gustos y eso Y lo toqué y le apareció chiste, ¿no? Lo cierto es que me mandó un cheque de doce mil seiscientos Me lo regaló ahí Ajá Ah, porque había que tocar por el lado surto y para acá Ajá Yo empecé a tocar y volteé los violines por el lado derecho Y pues, por el lado de mi derecho, así Pero, pero vi que no sonaban los violines bien así Entonces los volteé yo por el lado derecho, como están ahorita Y empecé yo ahora a estudiar así, para acá Y aprendí Y ahora de viejo ya Ajá Empecé a tocar así, así, así para acá No para allá, es para acá así Ajá Y me pareció mejor traerlo así Y ahora ya toco varias cositas con Así por, así como los trae Ajá Me dio trabajo aprender, porque Ya estaba impuesto yo tocar así Así como los trae, pues, por el lado Encuerdados por el otro lado Pero aprendí Sí, cuando se quiere, se puede Ajá En verdad, sí Don Epifario ¿Qué problema o qué dificultades se encontró Al ser surdo y la mayoría de los ciudadanistas Pues practicando de la mano derecha? ¿Había alguna dificultad, alguna problemática? Sí Si hay un problema En primer lugar, ahora que yo enseñaba a los niños Navegaba para ver, aquí venían de la casa Venían los niños a... 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 y... y... Porque yo pisaba acá Y ellos querían ver dónde, más o menos, dónde estaba el dedo Se puede decir como derecho aquí así O así, algo así Para poder dirigir ellos Porque como no... 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 Sí, está la cosa volteada acá Con la vara acá por este lado Y ellos, pero aún así Pues, inteligencia Aprendieron Aprendieron La niña de... 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 de Enio Esta... Flor Flor Aprendió a tocar violín Conmigo aquí Los hijos de Chava También, a pesar de... 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 pero ponían cuidado Se paraban Estaban sentados y miraban el dedo Para... 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 para saber dónde estaba el dedo Y saber qué dedo estaba yo ocupando allí Ajá Sí, sí, sí hay un problema También... también el problema es Que casi no... no haya... Ay, yo no le dije a aquel de... de California que yo era zurdo Si no, ni me hace caso ya Ese es otro problema Que... que... que no encuentras maestro Que te... que te... que te valorice Solamente que fuera un familiar Que le importara tu vida Eh... como que lo tratan de despreciar a uno Pues, por causa de ese... de esa... de esa... de esa maniobra Que uno... está volteado para... tocar Ajá Pero... que se... se oye igual Pero... pero... acá... trabaja uno de otra manera Ajá Sí, sí hay problemas en eso Ajá Don Epifanio, este... a usted cuando empieza a tocar desde niño ¿En qué momento o quién fue? No sé si... si fue en acto o en alguna parranda de fiesta, ¿no? Que usted se pasaba a tocar así ¿Cuándo es cuando a usted le ponen el zurdo de piquichero? No sé si se acuerda quién le puso o por qué le puso Obviamente le pusieron por su forma a tocar Pero no se acuerda esa plática de los orígenes Sí Es que luego me empezaron a decir así ¡Hola zurdo! Estaba... Como me iban a tocar el violín En aquel tiempo cuando yo estaba chiquillón Que empezaba a tocar el violín ya más, más así Se moría mucho un niño Chiquitos así Ajá Y a lacrar, como no había medicina como ahora De cualquier cosa Se moría un niño Y ahí va Epifanio a tocar Vamos a decirle a don Juan que nos cuesta el niño El zurdo, el zurdo Que así se me quedó El zurdo, ajá Y... Por eso, hasta la vez por eso Y ahora le digo No, pues me llamo Epifanio en verdad el zurdo de Tiquicheo Todos me conocen en la música que soy zurdo Ajá Pero sí, sí hay problemitas Ajá, hasta para enseñar a los alumnos a navegar Como les estoy diciendo ahorita Pero así les estaban ganas a los niños El que salió muy bueno fue Este... El niño de... Pepe Para tocar la violina Ajá, hijo de la madre Y es... Mira Cuando tú no tienes egoísmo Es cuando tú te vas también arriba Y también Tú tienes que estar de acuerdo Que el alumno Tiene que saber más que tú Dejalo que él sepa más que tú Dejalo en un... En una... En un estado De que él Siga estudiando más Para que sepa más No es... Tú tienes chiste Que el alumno sepa igual al maestro Tiene que saber más Así es el niño Este aprendió más Aparte de eso También le da unos agarrones con este... Con Serafín Olvídate Se fue arriba el wech con el violín Nomás ahorita ya el violín Se han estado olvidando la... La juventud de él Ajá No toman en cuenta Que el violín Fue de los primeros instrumentos Que inventó la música Ajá ¿Por qué cree usted que... Varios... Niños cuando llegan a alguna etapa Olvidan el violín Y a lo mejor optan por tener algún instrumento O optan por elegir algún otro tipo de música Que los acerque más a escenarios A grabaciones ¿Cómo es que cree que se da ese... Ese trance entre... Aprender este gusto o estos sonidos con el violín A participar en algún grupo musical Para ser reproducido? Es por los tiempos que estamos viviendo ya... Ya modernos Y ahorita está entrando un requinteo parrandero Un requintero que en vez de agarrar un violín Y sabiéndolo tú usar Te vas con una guitarra... Cuando no... Cuando no... Se vive mejor... Normalmente es con violín Pero estos son los tiempos que estamos viviendo ya todo... Ya modernos Ajá Eso es todo Ya hay... La música original no debe de caer Que es el violín y la guitarra y eso pues... Ajá Y ya pues... Se inventó el bajo sexto para los acordeones Si hay muy bien tener un... Un acompañamiento de acordeón con un bajo sexto Más que con una guitarra Ajá La guitarra verdaderamente es para... Para con violín Pero han cambiado mucho las cosas Y eso es lo que estamos peleando todavía Yo pues ya... Pues ya digo que pues ya... Pero yo si viviera más tiempo Se le hubiera decir mucho adiós todo Para... Para... Para que... Aprender... Para aprender... Niños que sigan el violín todavía Que no se acabe... Eh... La... La cultura del violín Ajá Por eso a mí este... Un... Un... Este... Vive en México Pero es de aquí de Tierra Caliente Se llama este... ¿Cómo se llama este? Es un... Vicenciado Me estima mucho Porque le gustó mucho como tuve la presentación En... En este... En... Esta... ¿Cómo se llama el pueblo? Aquí arriba... Este... El... 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 Un... El... a una cuestión delicada ¿la música le ayudó como terapia o ¿qué le decían los doctores? Sí, ya se los dije y se los voy a explicar los doctores de aquí me lo dijeron y los de Estados Unidos también me interpretaban pues me preguntaban porque yo le decía a mi hija o al que me llevaba mi papá toca violín si tiene muy buenos talentos y que toque el violín le ayuda mucho, no deje de tocar el violín para que haga ejercicio con los dedos dice que nosotros tenemos cienes de coyunturas aquí en los dedos que cuando el dedo se sepa miramos las coyunturas que es un montón de huesitos que uno tiene y eso le sirve que agarre el violín seguido le sirve de terapia, la música aparte de la música los movimientos que haga con los dedos y la música también me sirve mucho a mí cuando oigo la música pero música antigua pues de mi tiempo como decir también aquí pues toda la música pero bien hecha a mí me gusta lo bien hecho aquí casi no oigo trocas que pasan por ahí que yo no oigo a los buques no oigo a Luis Miguel a los músicos buenos puras otros musiquillos que hablan puras trocas cargadas marihuana que hoy que viene pues cochinada nomás ajá como los buques y este Luis Miguel pues canta bien bonito puras canciones viejas que está renovando este Luis Miguel también toda esa música me gusta pero bien hecha mucho más cuando hay algunos violinistas tocando ayer tú y desde aquí la televisión una muchacha cantando con dos violines y una guitarra y yo te lo locho ajá seguía muy bien me decían me decían recordar mis tiempos ajá de sus tiempos de hace años con las personas que usted llegó a tocar eh cuál era la canción o es la que a usted más le gusta tocar si pudiera tocar esa canción la que a usted más le gusta la que más le satisface que siempre le ha gustado de los tiempos pues fíjate que hay varias pero bueno cuando yo ya tocaba allá en restaurantes aquí en las fiestas mucho me pedían la prieta linda paloma sin nido y así esas canciones prieta linda hace tiempo que yo guardo un sentimiento recordando lo que tú fuiste en mi vida hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo pobre alma pobre alma no te olvidas pobre alma pobre alma pobre alma no te olvidas esas canciones son las que yo me pidía mucho en mi tiempo bueno sí me hace recordar cuando yo pues andaba 40 años ya varía 80 y tantos actualmente don Epifanio se dedica también a enseñar a niños o a personas para este busto del violín o ya tú por no no seguir con las enseñanzas mira este yo de corazón sí pero ya no tengo genio me pasa muy poquito oxígeno al cerebro me dijeron los doctores tengo tapada esta 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 arteria y este que va al 25% por taparse ando bien mal ya este ya me pasa muy poco oxígeno al cerebro me dijeron los doctores de ayuda de corazón si viniera un niño con un violincito que le enseñara algo no lo despese de alguna manera yo le digo más allá con trabajo no lo dejo ir si no le digo si algo de lo que él quiere saber ajá algunos detallitos como se prepara el berrin o se empieza para la canción volar se lo digo por satisfacerlo él y verlo que tiene empeño en eso siempre no hay que dejar de desconfortar las personas cuando vienen de pedirle un pues una ayuda a uno ajá aparte del violín usted en algún momento de su vida optó por aprender algún algún otro instrumento este pues yo me me enfoque mucho en el violín pero también agarré guitarra que tengo una guitarra muy buena también que me traje de Estados Unidos bueno me la regaló un hijo es este italiana de las buenas ajá para si alguno viene ahora que vino David tocamos unas aquí y él agarró la guitarra no puede muy bien pero me acompañó y toqué unas aquí pero el acordeón nunca lo he agarrado ni bajo cesto ni nada ajá yo siempre me he enfocado mucho en el violín y ahora que estoy grande ya que estoy con trabajo ya quisiera siquiera no dejarme para que te caiga el violín como me dicen los doctores que hasta me sirve después para para mi enfermedad este amigo que menciona David es familia descendiente de don Juan Reynoso no o con quien era cuando se juntaba que usted le gustaba tocar con un un hijo de don Juan Reynoso que se llama Hugo Hugo si murió aún sigue teniendo comunicación con él o ya muy poco con las familias de don Juan Reynoso yo de Juan Reynoso desde que lo oí tocar para mi fue un ídolo que siempre muy poco lo conocí pero últimamente fui a su casa dos veces a ofrecerle un violín bueno que traía que me comprara uno y lo fui conociendo luego conocí a sus hijos conocí a Javier su hijo allí también a tocar unas melodías allí para que yo oyera y el guache muy bueno para tocar la guitarra pues y me gustó la manera de de ser don Juan como tocaba y me enfoque mucho a a ellos ajá como tocaba ante ellas yo quise mucho la forma de aprecié mucho la forma de tocar don Juan ajá aquí en Tiquichero usted ha estado de la mano tratando de rescatar como dice a usted bien se le complica pero ha estado tratando o trató de rescatar esta música porque parece que de repente como que se quiere dejarlo olvidar pero la idea es que no se deje esta música tradicional ha habido muchos motivos para que yo para que yo ya me retire de la música pero no puedo la tengo en el alma en el corazón y no, no puedo me van a llevar al panteón y los violines se van a quedar porque no hay modo de se los voy a dejar a vencir a ustedes aquí con el profe perdón con el profe Enio y no cosa muy amigo de usted también usted y él han tratado de tratar la música aquí en Tiquichero la tradicional la tradicional la tradicional música es el violín la guitarra tamborita y la tamborita ajá usted domina los tres o únicamente el puro violín guitarra como me permite eso menos si tocaba la guitarra y por el lado derecho fíjate ajá el violín por el lado sur agarraba la guitarra como están acuerda y tocaba la guitarra cuando había una necesidad pero lo que no se me enfocado yo ha sido con el violín ajá porque recibí yo ese como ese consejo don Juan Reynoso don Juan Reynoso también comenzó tocando guitarra y tocaba muy bien requinteaba y eso pues el muchacho era tan bueno pero ya a Magrana le gustó más el violín y que empieza a tocar el violín ajá y él me dijo dice ¿te gusta la guitarra o te gusta el violín? yo me gusta más el violín dice enfócate allí antes que la guitarra dedíquete allí ajá y ya ¿y el tamborito no me suena? ¿eh? ¿el tamborito? no, nunca le he tocado pero eso eso es algo fácil eso es un bordoneo que se lleva para aprender es es fácil fácil porque pues es un bordoneo nomás que lleves a tiempo nomás en la música pero pero sí tienes que cuidar mucho el tiempo de ir a tiempo pues ajá sí me gusta también mucho eso de la tamborita por eso es mentira cultural y y hemos andado ahí con David pues por ahí ajá hasta me invitó allá donde iba a ir pero qué sabe puede ir o no pues pues no a tocar porque pues yo ya no puedo tocar nada pues ya van a ir completos es que lleva a un grupo que le dicen ¿lo cómo? los chanekes chanekes en algún momento de su vida don Epifanio usted llegó a recibir alguna invitación para ir a tocar al extranjero fuera de México o incluso fuera del continente parece que durante sí sí una muchacha europea que era alemana me quería contratar me quería contratar habló conmigo y yo yo le dije que que mira yo me siento que no compito yo para ir ya por allá porque ya estoy con trabajo no hace mucho ya estoy con trabajo y realmente sí yo lo veo dice pero me gustaría mucho dice que fuera usted para que le hubiera tocar el violín como lo toca usted por el lado surdo y así hay que tocar usted como usted puede si no va usted a querer competir con otros que porque toca mejor y a lo mejor no es cierto pues a lo mejor usted es una persona que muchas personas les gusta como toca el violín pero si no puede pues no para ir a tocar a Alemania la invitación era para que usted fuera a Alemania y en qué estuvo que esa muchacha se dio cuenta de usted le platicaron un gringo que soy amigo de él que viene mucho con don Juan Reynoso le platicó a ese gringo y ahí nos juntamos en los jardines de Huetamo y estuvimos ahí platicando y le gustó mucho como borré yo su violín y empecé a tocarlo pues le gustó mucho como variaba pues yo y él es un meditador de don Juan Reynoso también él estoy platicando ahí fue el que le dijo el mensaje a la muchacha esa que hay un surdo que toca el violín por el lado surdo y el violín encuerdado y el violín por los derechos y toca muy bien y lo que me gusta es como canta se le dijo él pero yo ya que ella vino por aquí entonces contrató a a a Serafín y a Hugo mi compañero que murió y ellos dos fueron allá a Francia a Alemania a tocar pero don Epifanio también que nos nos platique o nos cuente de qué manera cree que se pudiera rescatar estas traiciones o este gusto hablando exclusivamente del municipio de Chiquicheo cómo cómo puede estar con las autoridades correspondientes rescatar o intentar rescatar este gusto o este esta pasión que usted tiene de rescatar la música pues yo creo que echándole ganas y que haya gente que nos que nos ayude como la cultural que no baje de volumen aquí los que los ayuntamientos que nos apoyaron a nosotros mucho fue la doctora Santos que mataron no ha habido otra persona tan buena para mí como esa señora ese cada evento que que tenía ella venía algunos de estos de Morelia luego me invitaba luego buscaba yo compañero guitarrero y vi a tocar donde estaba comiendo por ahí siempre todo el tiempo ella nos daba nos daba chamba ajá no nos daba un chequecito nos juegaba pues ajá sí y solo de esa manera que los ayuntamientos apoyen pues también la cultura ajá pero aquí los ayuntamientos son muy chafas aquí quieren nomás como para eso como eso como para apoyar eso el ayuntamiento nomás tiene que apoyar como con con agüita con sillas y eso no se les va a pedir dinero ni nada ajá ahí la gente pues que se arrime a oír a uno y eso hacíamos eventos aquí en el jardín ajá cada fin de semana de mes ajá pero pero luego cambió la presidencia y ya no fue nada ya no apoyan para nada esto piensan que van a gastar o no quieren estar ocupando su gente que anden sacando sillas y mesas y eso ajá creo que se ha ido perdiendo poco a poco ese apoyo se ha ido bajando 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 se ha necesitaba que entraban ayuntamientos muy fanáticos también de la música ajá que fuera que apoyara pues don Epifanio además de la música tradicional como es el que vino son y el gusto existen otras artes artes me refiero como a danza la danza folclórica creo que vaya de la mano con la música tradicional pues sí sí es asunto de de hacer así ajá como para apoyar complementar que sea un un espectáculo grande para el municipio tal vez hacer un encuentro con música con tamborita con olín pero también acompañada de danzantes de folcló todo ese baile tradicional así lo decían a los mujeres de aquí venían de Limón a bailar y eso se hacían los eventos bonitos en el jardín fantástico sí que se siguiera haciendo porque ya no se hizo porque no apoyo de la presidencia ajá mire don Epifanio hoy en día pues hay jardines como este que tenemos aquí que cuenta con un espacio porque hay que tener las especificaciones está el hoyo y se le pone la tabla para bailar la tablita en aquellos años cuando usted estaba guache cuando empezaba a ir a las bodas a los ranchos si es cierto que le metían tinajes o no más hacían el tour hoy cuando se bailaba no si les metían botes si si les metían botes que eran arcohleros que había unos dos botes y dejaron de meter el bote porque sonaba se oye como felata entonces entonces si diaron tinajas que estaban quebradillas algunas las tenían guardaditas le metían una tinaja adentro para que retumbara más para que sonara más recio la tabla nomás si se ocupa pues una tabla maciza bien hecha porque a ver que tal la metieron ahí que se pandea sin voluntad sin voluntad de hacer las cosas bien porque no les interesa lo malo de las autoridades ahora municipales donde quiera casi aquí en México que todos pues quieren echárselo a la bolsa no quieren gastar nada para que la gente se divierta para que haya ambiente en el pueblo tiquichoro vine a hallar casi más acabado que cuando me fui no tiene no arriba nada ¿por qué? porque las autoridades son las principales que no no se avientan para nada ajá yo fuera uno de los que así como estoy que yo que tratara de echarle ganas a un ambiente de eso que siguiera como antes yo verdaderamente me daría mucho gusto eso ¿el rescate cultural? sí el rescate cultural sí dale pues este este más importancia ajá pues hay hay mucha hay mucho talento en tiquichero hay gente que canta bonito sí hay gente que aprendió al violín con usted con el maestro Serafino con más personas sí ajá hay gente que requiutea este muy bien ya ve que por ahí salió la agrupación a la que usted conformó con el profeño la de los guachitos en tiquichero les tocó ir a varios lugares porque los invitaban verlos ¿no? sí ¿cómo era la experiencia al mando de este grupo? ¿cuál? ¿cómo era la experiencia digo de haber tenido con el con el profesor a platicar de eso de la música y ya los niños ya estaban agradecidos ponían cuidado y yo iba para allá a veces y él tocaba la guitarra y empezamos a hablar y ya este formamos una escuela para allá para una casa y yo iba a dar clases allí y venía Hugo también a dar clases allí de la guitarra y empezamos a revivir a darles vida a esos niños que sí se les miraba ánimo de la música ajá no se quedaron con deseos otro que salió muy bueno también dos fue el muchacho de este de ¿cómo se llama aquel de la de de piedra china este que murió el hermano de cortina Gerardo ajá ajá el hijo de él muy bueno también que salió el muchachito este también hijo de de Alex el de el de Alejo el hijo de Alejo es bien bueno también que ya está se acuerda con los músicos papá como era el hijo de Alejo ya 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 olvidó el violín ya anda con un con un este pero sigue tocando muy bonito sí ajá si no se ha olvidado de él de Daca ¿no? yo le toca por ahí lo traerán al grupo estaba en un moco y yo tocaba el violín y cantaba me hacía canciones y cantaba sí ese es el número uno que salió aquí ajá ¿cómo fue la enseñanza o la participación de Pepito del hijo el profenio cuando lo vio usted que tenía el S2 para tocar el violín? pues empecé yo a tocar con él empecé a darle clases y luego como les dije hace rato también se iban para como tienen casa en Morelia se iban para allá y les decía que estaban allá lo agarraba también este Serafín y no que se fue recio para arriba al violín fue se podría decir que fue su principal o el alumno que más destacó por usted sí fue uno de los más destacados además de él y don Epifanio ¿qué otro alumno considera usted que haya sido destacado? otro muchacho que aquí iba a venir por acá también un cuerpo se llama también salió muy bueno y tocan por ahí cuando ya van a tocar según me doy cuenta yo que tocan por ahí pero ya con violín se llevan pues a ADN con violín y tocan por ahí en alguna necesidad de algún niño que se muere los llevan a tocar me han platicado y les enseñé y les enseñé muchas muchas pulquitas que yo sé que compuse las enseñé y las tocan como era él se aprendió de esta pulga y la compuse yo se llama Elvira y la compuse y la compuse y la compuse de esta pulga ¡Gracias! 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 Se las tocan a ver ellos, ellos se las piden seguido porque para bailar la gente. ¿Tiene recuerdo de aproximadamente cuántas canciones hizo usted? No puedo ver canciones, canciones con letras, no, no hice ni una polquita nomás así de instrumentales. ¿Tiene a cuenta cuántas son? ¿Cuáles son sus nombres? Pues no, no son muchas porque como yo no me he dedicado a la música de lleno, nunca fui un músico profesional. Profesional quiere decir que yo he sido un profesional que de eso me mantenía. No, no, yo siempre nunca olvidé el campo. Ajá. Fue pocas, hace como unas seis u ocho porquitas que yo compuse. Ajá. Esa es una de las que acaba de tocar, y así algunas otras. Ajá. Por último también que nos inviten a los jóvenes y a toda la sociedad a practicar y a aprender sobre esto. Qué bonito. Sobre esto bonito, sobre esta bonita música, ¿qué mensaje nos daría a los jóvenes y a todas las personas para que no olvidemos estas bonitas traiciones? Pues yo que desearía que toda la juventud se preocupe verdaderamente por la música, porque la música es un miembro de los principales de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Onde vayas tú, está una musiquita allí. Si vas a una oficina, allí están en la oficina con el redecito masiapajito, pero escuchando música, porque es parte de la vida la música. Y yo les digo a los jóvenes que se preocupen por la música, que en su casa tengan una guitarra, un violín allí para practicar, porque es muy necesaria. La música es parte de la vida, vuelvo a repetir. Ajá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la plática. Gracias. Gracias.